El audito que a mí me están haciendo en las juntas comunales donde yo manejé dinero en el gobierno pasado, es el audito más fuerte que yo he tenido en la historia de mi vida. Audito de contraloría. De contraloría. Y lo están haciendo todos los diputados, son auditos. Ellos empezaron a auditar, por ejemplo, si habían 100 cheques, auditaban el 10%. Después se dieron al 30%, ahora están por el 60%. Ellos están yendo a casas. Por ejemplo, yo le entregué a un estudiante una computadora de 300 y le entregué a la casa a ver si se le entregó o no. Los auditos que están haciendo contraloría son auditos muy exhaustivos de todos los diputados. Yo no sé al final qué informe va el contralor de este tema, pero yo entiendo y la queja de todos los diputados, PRD, panameñistas y cambio democrático, es que los auditos que está haciendo el contraloría son muy exhaustivos. Al final hay que ver si el contralor qué va a hacer con ese audito, a dónde lo va a enviar y qué él ha encontrado. Creo que él ya ha dado algunas declaraciones de temas que ha encontrado mal. Así que yo todavía tengo fe y esperanza de que esos auditos al final, si alguien cometió un error, yo no voy a defender a ningún diputado que agarró una pata y se le echó al bolsillo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.